En junio de 2021 entrará en vigor la reforma de las etiquetas medioambientales de la DGT, pero tranquilos, que el cambio en estos distintivos no tendrá efecto retroactivo, es decir, los coches vendidos hasta que entre en vigor la nueva clasificación conservarán su etiqueta actual. Finalmente, la Dirección General de Tráfico se ha dado cuenta de que los distintivos actuales discriminan a algunos vehículos, negativamente a los diésel de última generación y positivamente a los híbridos ligeros y enchufables. Estos últimos, en muchos casos, automóviles de gran potencia incilindrada cuyos consumos se equiparan de forma errónea a los de un eléctrico puro. El sistema de etiquetas creado por la DGT entraba en vigor en 2018 y clasificaba a los coches según su potencial contaminante, de menos a más, cero, eco, c y b, o ninguna etiqueta para los modelos más sucios y que casi suman la mitad del parque móvil español. Tres años después de su puesta en marcha, este sistema, empleado en algunas ciudades para regular el acceso al centro o limitar el tráfico en episodios de alta contaminación, cambiará de formato. El mayor cambio afecta a los vehículos con tecnología híbrida, que bajarán de categoría. También se prevé la introducción de la categoría D para los motores diésel más evolucionados. Está previsto que la etiqueta C también sufra modificaciones, ya que no es entendible que bajo una misma clasificación convivan un modelo de gasolina de 2007 y otro recién salido del mercado.